Ahora calculamos la constante de ionización, igualita con la constante de equilibrio. Sustituimos, acá en esta fórmula, 0,04, 8,4 por 10 a la menos 4, dos veces. ¿Por qué? Porque vean que aquí colocamos que son iguales. Entonces yo coloco, déjeme escribir primero. ¿Por qué? Vean, entonces muchachos, dijimos que como estas dos cosas son iguales, ustedes ven aquí que estoy elevando la concentración al cuadrado, porque ambos elementos son iguales. Entre, excepto a nuestra operación, me queda que 7,056 por 10 a la menos 7. Entre 0,04, me da que la constante de ionización tiene este resultado que está aquí. Y no tiene un diario igual como una con la constante de equilibrio.